usted ahorita ha establecido la UMA exactamente, tengo entendido que estaba en el 86.66 eso va a ir variando de acuerdo a como vaya estableciéndose la unidad de medida de actualización oiga, otra de las dudas es, ¿tiene que ser fiesta escandalosa con música o ya con una simple reunión? no, porque las fiestas escandalosas ya están contempladas en el reglamento desde antes esas ya están contempladas la ley general, la ley de salud del estado de Chihuahua establece en su artículo 15 las facultades de los ayuntamientos en materia de salud es una facultad concurrente, decía el regidor García que no tenía más facultades claro que tenemos facultades, si no, no existiría la subdirección de salud en la dirección de desarrollo humano no tendríamos algunas facultades que tenemos como municipio para hacer frente a temas de salud la ley estatal de salud en su artículo 15, fracción cuarta establece bueno, el artículo 15 establece todas las facultades que tiene el municipio o el ayuntamiento en materia de salud y la fracción cuarta establece que además de las que ya se enumeraron todas aquellas que sean necesarias para combatir las diversas situaciones que se presenten entonces, este... esta nos da la posibilidad de crear dentro del reglamento de justicia cívica también derivado de lo que establece el propio gobernador en su acuerdo relacionado con la pandemia para que los jueces cívicos tengan la posibilidad de sancionar las faltas entonces nosotros podemos en ese tenor establecer una infracción nueva que es para aquellas personas que lleven a cabo fiestas o reuniones que generen la conglomeración de personas tomando en cuenta que una conglomeración pues es la unión de dos o más elementos un conglomerado es eso un conglomerado es la unión de dos o más elementos en torno a un conglomerante en este caso es una fiesta o una reunión en ese sentido si nosotros llevamos a cabo fiestas o reuniones que generen esa conglomeración de personas estaremos incurriendo en una falta por no acatar las medidas emitidas por el Consejo de Salubridad General que está facultado en la propia Ley General de Salud como máxima autoridad en materia de salud y que puede emitir estos acuerdos de suspensión de garantías y todas las recomendaciones que se hagan por parte de las autoridades federales estatales y municipales relacionadas con este acuerdo o en caso de que se llegara a presentar alguna otra contingencia por las decretadas a través de autoridades competentes en cada materia ok ok oiga y como va a ser el actuar para que se apliquen estas multas va a llegar a la autoridad municipal automáticamente aplica la multa o puede digamos pedirle a la gente que está reunida que se retire así es o sea lo primero que va a hacer el policía es disolver la fiesta ¿no? y dejar un pero no va a dejar no va a dejar valga la redundancia de dejar un citatorio en el domicilio así es y y y y y y